Estás escuchando The Farm on Air, el podcast para los apasionados del sector porcino. Hola, muy buenas y bienvenidos a otro podcast del sector porcino de Amprogapor. Y en este caso, pues contamos con otro de los expertos que nos gusta traer aquí a este pequeño plató. Contamos con Jorge Desaja, director de CESFAC, aparte de otras organizaciones, pero la verdad que nosotros le conocemos y trabajamos más por ser nuestro partner en el tema de la alimentación animal. Así que muy bienvenido, Jorge, gracias por aceptar nuestra invitación. Bien hallado, Miguel, y siempre un placer. Por supuesto, para nosotros, y es muy importante porque obviamente nosotros hacemos ganado porcino, pero nuestra base de trabajo es la alimentación, es el mayor de nuestros costes de producción y además también yo creo que la labor de CESFAC casi es de unión dentro de todas las especies ganaderas porque lo primero que tenemos todos en común es que todos los animales tienen que comer, con lo cual la verdad que también nos sirve un poquitito de ese cemento de engranaje entre los diferentes sectores, cosa que le agradecemos que siempre esté ahí con nosotros. Así que la verdad que para nosotros es un placer siempre trabajar de la mano de CESFAC como fabricantes y como un pilar básico dentro de la producción porcina. Muy bien, pues... Pero bueno, nosotros para ir entrando un poquito en materia y obviamente para nosotros, ya lo hemos dicho, somos uno de los países ganaderos más importantes de la Unión Europea y por lo tanto también de los fabricantes de pienso. ¿Qué nos puedes decir, dos o tres pinceladas, de este gran sector que es la fabricación de piensos? Muchas cosas se las ha dicho. Desde luego somos el mayor coste de producción de la cabaña porcina, pero de todas las cabañas ganaderas. En esta relación tan simbiótica que tenemos, la ganadería al pienso, así dando una cifra o la pluma, somos en circunstancias normales el 70% de vuestros costos de producción. En una circunstancia como la que ahora, que hay tantos factores que afectan, posiblemente estamos subiendo más. También es simbiótico en los dos lados. Es más, una de las cosas curiosas de este sector, la alimentación animal, todos los sectores son curiosos por sí, pero es que es un sector en el que más del 70% de la producción y en una cifra muy superior al caso del porcino, la fabricación de pienso se le hace uno para sí mismo, es su propio cliente. Por lo cual, la relación con la ganadería es muy, muy estrecha. Es nuestro gran cliente, somos su gran coste, somos el gran transferidor de tecnología nutricional y está claro que uno y otro nos necesitamos y así vamos. Más en una coyuntura como ahora, que también recogiendo un poco tu idea, en que España es uno de los grandes productores ganaderos, en porcino no cabe precisar mucho y con apetito de crecimiento, sinceramente. Pero como además somos de los pocos sectores que sirvimos a todas las cabañas, hay otros países que la producción de alimentación animal puede estar más focalizada en uno en otro, en España disparamos a todo lo que se mueve, ya sea en Abasto, ya sea en Petfood, Acuacultura, un sector muy interesante. A día de hoy somos, y con una perspectiva muy estable, el mayor productor de piensos, de alimentación animal, moderna, de toda la Unión Europea. Y yo creo que seguiremos siéndolo, pese a lo difícil que ha sido este año y el siguiente. El siguiente, y eso la verdad que es bastante importante, porque nos da un peso específico dentro de la Unión Europea, porque obviamente aunque el sector ganadero y el sector de la alimentación están muy vinculados, pero las especificaciones y especificidades del sector de producción de piensos los hacen tener un ente propio, independiente, individual, porque tienen mucho peso, sobre todo en nuevas normativas, en regulaciones, en procesos, en fabricación, y lo que tú has dicho también en tecnologías. Pero visto también lo que has dicho y lo que has insinuado, es cierto que estamos ahora mismo en un momento complicado. Ahora estamos en un momento complicado porque si para nosotros el principal fuente de coste son los piensos, pues para hacer piensos el principal fuente de coste son las materias primas. Exacto. ¿Qué pasa con las materias primas? ¿Cómo las veis vosotros? No son las materias primas, también diría por dar algo de totalmente actualidad, el coste de la energía. Sin duda alguna, bien traído. La misma mañana estábamos haciendo un estudio interno que hacemos, nosotros hacemos un ejercicio de seguimiento para el Ministerio de Cultura y estamos actualizando los costes de la energía, es que nos hemos encontrado que en el plazo de un mes solamente el factor energético representa en media un incremento de unos 3 euros por tonelada de piensos, dándote una media. Que todos los que nos dedicamos a la producción de alimentos de valor añadido, pero en grandes volúmenes y con márgenes decrecientes, sabemos hacernos una idea del impacto que pueda tener esa cifra. Y en cuanto a las materias primas, bueno, las materias primas efectivamente llevan un ciclo alcista muy alto, lo cual no es tan preocupante como el hecho de que sea tan largo. Sí. Porque de hecho, cuando empezaron a subir las materias primas, que también para nosotros es el costo de producción por excelencia, a finales del año pasado todavía jugamos, en este partenariado pienso-ganadería, todavía jugamos con un par de meses. O sea, empezaron a subir las materias primas, si la memoria no me traiciona, ya por octubre del año pasado, pero realmente no hubo una repercusión en los costes de alimentación del ganado hasta principios del año. Porque bueno, había un cierto grado de cobertura. Y a lo largo del año hemos ido viendo, bueno, pues había unas causas objetivas, que más o menos las conocíamos todos, sobre todo de oferta y demanda, pero no solo. Sí. Y el problema, como digo, no es tanto la subida, ya ha habido momentos en la historia que hemos visto una subida, también, siendo totalmente justos con toda la cadena, veníamos de un ciclo de precios bajos. Sí, bastante estables en un nivel adecuado, digamos. Adecuado. Pero, pero qué decir, es todo crecimiento, es un poco como las recuperaciones económicas. Impresiona haber unas recuperaciones económicas, unas expectativas de OCDE del 6,1 o 6,2 para España, pero claro, es que partíamos de muy bajos. Los precios de materias primas venían en un periodo de varios años de estabilidad, de precios que han ayudado, junto con el dinamismo del sector porcina, los otras caballas, que han ayudado sin duda al posicionamiento nacional, internacional del sector. Y sobre todo para nosotros, desde el punto de vista de la diferencia entre producción, costes y venta de nuestro productor, nos ha venido muy bien esa estabilidad, porque se podían hacer proyecciones más a largo plazo de cuántos iban a ser los costes de producción. Es decir, cuando estamos ahora y ponemos la vista, a lo mejor en 2017, 2018, un productor sabía perfectamente cuáles podían ser sus costes de producción a lo largo del año. Ahora, difícil por ese corto plazo que estamos con materias primas trabajando y esa volatilidad que tenemos. Efectivamente, y eso es por lo que digo que lo preocupante no es tanto la subida, sino el periodo, el largo que es. Siempre hay visiones positivas y negativas de cualquier cosa. La negativa, desde luego, es que en este año no vamos a ver una bajada. Los pesimistas se ponen a un periodo más largo, se hablan incluso de dos, tres campañas. Bueno, yo creo que hay demasiadas incertidumbres, demasiados factores, como para deberse hacer peticiones tan largas ni para bien ni para mal. Pero bueno, también hay perspectivas optimistas. Quiero decir, indudablemente, que en realidad es la que hay, las materias primas no han ido mal tampoco. Lo que pasa es que no ha sido suficiente las cosechas que hemos tenido, que tampoco han sido malas, pero tampoco han sido suficientes. Bueno, las cosechas nacionales tienen un impacto relativo en un mercado que ha estado. Pero bueno, déjame de soltar algunas claves positivas, si quieres, hasta por carácter. Sí, sí, sí. No olvidemos una cosa, hay una gran paradoja, que para la alimentación hay mal, pero también va la producción ganadería, y desde luego el porcino. Bueno, hace 40 años nadie hubiera dicho, nadie, ni los analistas más abezados hubieran dicho que estábamos en una situación de cadena, de cadena de valor de la carne como la que estamos ahora en España, comparativamente. Sobre todo por una gran paradoja, dices, oye, España no puede cacer porque España tiene un déficit, y lo tendrá siempre, es absolutamente estructural, de materias primas, y lo además tiene otros déficits, otros déficits de espacio, otros déficits que no podrían ser una gran potencia ganadera ni una potencia exportadora, y hemos demostrado que no, que hay, yo no hablo por el porcino y por el talento y la capacidad de innovación y la agresividad de externalización, no es mi sitio hablarlo, pero si hablo de la alimentación animal, hay una cosa que distingue mucho a la producción española de la alimentación animal, de la que yo presumo mucho en nuestros foros europeos y demás, es que yo no he visto nutrólogos tan buenos como los españoles. O sea, la capacidad que tienen por estar acostumbrados a gestionar la escasez, la escasez, la volatilidad, el déficit estructural de las mismas, siempre tienen una gran capacidad de innovar, nutricionalmente, en formulación, buscar fórmulas, buscar materias primas alternativas, que jamás eliminarán nuestra dependencia, que insisto, es estructural, pero que nos obliga a trabajar. Y esa capacidad de innovación, yo no la veo en otros colegas de otros países europeos, yo creo que es uno de los valores distintivos, y en una circunstancia como esta, confío mucho en la capacidad de hacer pequeñas cosas que contribuyan a mejorar la situación hasta que haya, hasta que cambie la gran variable, que es decir, la oferta y demanda de otras materias primas. Y ahí hablamos de materias primas alternativas, hablamos de novedades e innovación, hablamos de nutrición de precisión, hablamos de muchas cosas que estamos bien posicionados. No, y otra cosa que yo creo que también, y leyendo también tus palabras, que yo considero también distintivo, positivo para España respecto a los otros países es que el sector de la alimentación y la fabricación de piensos es muy, muy, muy profesionalizado. Cuando vas a otros países te encuentras que todavía hay muchas granjas que se hacen el pienso en la granja, es decir, que es bueno, pues venga, voy a moler un poco y se lo voy echando a los animales, es decir, que está muy atomizado y sin embargo nosotros tenemos grandes estructuras muy profesionales, muy potentes, cuyo objetivo es 100% producir alimento animal, sin embargo, en otros países parece que es simplemente algo colateral. Bueno, sí, voy a hacer pienso porque yo lo que hago es cerdos pero también hago pienso y nosotros yo creo que eso también es un baluarte muy importante la profesionalización que tiene el sector y eso nos permite, como tú has dicho, poder aventurarnos y poder desarrollar pues nuevas innovaciones y nuevas tecnologías aplicadas a la alimentación animal que todo bienvenido sea si va para mejorar, obviamente. Y ese divorcio cultural que hay en otros países en un sector, esto no, nosotros hay un verdadero partenariado y sin querer distinguir entre las cabañas, desde el caso del porcino, los modelos de integración, etcétera, digamos que en porcino un partenariado muy íntimo. Claro, nosotros en porcino prácticamente entre integración y cooperativismo que a nivel de fábrica de pienso los dos modelos están centralizados en la fábrica de pienso ya estamos llevando prácticamente el 85% de la producción de cerdos se hacen entre esos dos modelos cuyo eje clave es la fábrica de pienso que suministra una serie de granjas, o sea, que lo tenemos claro que remamos en el mismo barco. Respecto a nuevas tecnologías y nuevos aspectos, nos han aprobado la reintroducción de las harinas de carne para alimentación animal, una cosa que se venía demandando desde hace muchos años, pero que también entendemos que el impacto puede ser bastante limitado por no decir poco, es decir, el acceso que podrámos tener en el caso del porcino a las harinas de carne de avicultura, a las de avicultura porcino, a los precios en los que se mueven las harinas de carne, damos la bienvenida a que lo hayan puesto, pero no sabemos muy bien si esto va a tener un impacto real en el mercado, ¿cómo lo veis vosotros? ¿Creéis que va a ser un producto que se va a utilizar en las fábricas de piensos? Con toda honestidad, no creo, va a ser cero o insignificante, no hay tanta proteína animal la que está en cuenta otros usos más rentables dentro del mundo de la alimentación animal, la alimentación de animales de compañía, desde luego, pero se usa por otros usos un mayor precio en otros países europeos, generalmente como uso de abonos, etcétera, por lo cual, aún me puede tener un cierto concepto de reivindicación o de aclarar, pero va a tener un impacto, de hecho, ni siquiera la discusión en el Parlamento Europeo ha tenido mayor, pero en este mismo reglamento está metido, pues yo creo que por economía profesional, está metido un tema que sí que nos interesa mucho, que es la utilización de proteínas de insectos. Es que eso nos abre un escenario bastante interesante. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? Porque yo también lo comparto, comparto tu reflexión en el Cinarinas de Carne, casi para nosotros es más emocional, es decir, es más emocional volver a decir que los cerdos europeos son omnívoros, o sea, ese es nuestro titular, los cerdos europeos vuelven a ser omnívoros, otra cosa es que les demos, o que podamos entrar, o que pueda entrar por precio, o que pueda entrar por tecnificación, que lo comparto, va a ser limitado, o tenemos la puerta abierta para poderlo utilizar, muy probablemente no, no se utilicen porque no entren en fórmula, pero él ha dado. ¿Y los insectos? Esa gran oportunidad, ¿qué puede haber? ¿Qué podemos esperar de los insectos? Yo creo que los insectos, sin jugar a ser apendida y dibujos, es lo más interesante que nos va a pasar en nutrición animal, por lo menos en estas primeras décadas del siglo, y yo creo que no nos hemos dado cuenta de la importancia que tenía. Bueno, para empezar es una materia prima natural, es un ingrediente natural, es natural, en la agricultura, en la agricultura, y realmente en todas las especies que son omnívoros, por lo cual digamos que no hay una dificultad cultural al uso, ni siquiera una dificultad zootécnica o veterinaria, porque los sistemas digestivos de los animales están. Pero a veces, ahora que lo estamos estudiando, se veis una consideración económica que es muy importante, que es decir, oye, por supuesto, es una materia prima que la puede reproducir casi ad infinitum, en la que ahora que hay un marco de autorización, se van a incrementar sin duda las inversiones que ya estábamos viendo en IMASD en estos años, todavía, aunque está autorizado, no puedo decir que mañana vaya a haber una gran cantidad de moscas soldado o de larvas, de lombriz disponibles para la agricultura, porque todavía no están hechas, pero la veo en muy breve plazo y el conocimiento de formulación, hay mucha gente trabajando en ello. Y primero, económicamente, nos encontramos una fuente proteica alternativa reproducibe ad infinitum y de alta calidad proteica. No nos olvidemos que estos insectos, estas larvas, estamos hablando por encima de un 80% de proteína bruta, la que pueden aturar. Efectivamente, y con una potencial para ayudarnos a reducir la dependencia de otras fuentes proteicas, todas muy respetables. Yo soy un gran amigo de la soja, por ejemplo, mi materia prima favorita personalmente, pero que lo tienen. Pero luego tienen otra consideración que quizá no le estamos dando tanta importancia en el debate y debiéramos venderlo más, que es su ventaja medioambiental. Indudablemente, y los aspectos medioambientales es clave de la política de CESFAC y de las empresas que lo sustentan, vamos, CESFAC es solamente el mascarón, es que realmente el ahorro medioambiental potencial en obtención de proteína, tanto desde el punto de vista de generación de carbono, porque son proteínas que se pueden producir prácticamente in situ, a día de hoy no, es la capacidad productiva, pero la asistirá en breve. O sea, que las ventajas no solo económicas, no solo de accesibilidad, no solo operativas, pero sino también medioambientales, son enormes. Podemos encontrarnos realmente lo que digo, lo más interesante en muchas décadas en nutrición animal. Lo que nosotros contemplamos obviamente que es una muy buena ventaja, sobre todo desde el punto de vista, y luego vamos a hablar de la soja, pero es por tener alternativas, es que lo que nunca buscamos es que sustituyan y que la proteína de insectos pueda sustituir a la soja, pero por tener alternativas y que entre más en formulación. Pero obviamente puede ser luego el salto posterior, es decir, ahora mismo los insectos están autorizados para alimentación animal, los insectos pueden ser igualmente utilizados como sustituido o de proteína animal para alimentación humana. Es decir, es donde nosotros también sí que decimos, bueno, el salto puede ser mucho más fácil y que de aquí a poco, pues si ya estamos peleando contra las mal llamadas hamburguesas vegetales, pues de aquí a poco podríamos estar peleando contra las hamburguesas de larvas de lombrices. Y bueno, ahí está, pero tenemos que ir buscando nuestro nicho de trabajo, nosotros sabemos que tenemos que trabajar una serie y puede ser que surjan otros negocios alternativos y uno puede ser la alimentación animal y otra cosa puede ser la alimentación humana. Sí y no, aunque me meto en un jardín que no es propiamente el mío, te diré que, además es un tema del que yo enseño mucho en escuelas de negocios, sobre el tema de los análogos cárnicos y las carnes de laboratorios a falta de mejor definición. Bueno, para empezar sí que hay una diferencia cultural. Una cosa es usar insectos que es parte de la dieta natural de los animales y otra cosa es incorporarlo a la dieta humana donde anecdóticamente sí que lo existen, sí que existen, pero yo creo que hay una diferencia cultural que está. Y luego el tema de los análogos cárnicos tiene puntos de preocupación pero también te diré, quizá te hablo como consumidor, no como CESFAG, que yo prefiero que no vaya a comer carne, coma algo que intente imitar organolépticamente las sensaciones y experiencias de la carne a que coma solo una dieta vegetal y no solo por preocupación por las carencias de su dieta sino porque estará más cerca de la cosa de verdad. Sí, sí, para que esté menos procesado. Como siempre estamos hablando, los alimentos ultra, hiper, megaprocesados en todas las líneas podrían ser, pero efectivamente eso es un debate que se nos escapa casi a nosotros. Pero antes has dicho un tema que a mí también me parece muy interesante que es casi tu niño bonito dentro de las materias primas que es la soja. La soja, obviamente, por las necesidades que tenemos en España de proteína, de origen vegetal y por las circunstancias mundiales que se están dando, vosotros a nivel de CESFAG que estáis haciendo un trabajo muy importante. Cuéntanos, ¿qué estáis trabajando con la sostenibilidad de la soja? Bueno, nosotros CESFAG tiene desde el 2019, que realmente cuando nos pusimos las pilas, y qué bien que lo hicimos en aquella época porque nos anticipamos a que a nivel europeo se nos empezara a hacer. Enhorabuena por ello, enhorabuena que lo visteis antes. Y la verdad es que fue muy bien recibido por la administración por eso, porque nos encontramos que nosotros les propusimos trabajar en algo que luego la Comisión Europea y la nueva Comisión Europea presentó al Parlamento una estrategia al respecto. Hemos empezado a trabajar con la soja, ¿por qué? Bueno, pues porque la soja primero es la materia prima proteica más importante, es la más deficitaria o la más estratégica de las importadas. Si importa el 100% de nuestras necesidades de harina de soja, viene en agua o en harina que se transforme, pero a los efectos nuestros es lo mismo. Y es una materia prima. Además, sobre las que había sospechas sobre el carácter sostenible o no de su producción y más recientemente si contribuía positiva o negativa positivamente a un objetivo europeo que es la lucha contra la deforestación. Una deforestación sobre todo en Sudamérica. Efectivamente. Y cuando entonces nosotros hicimos lo que nosotros llamamos la Agenda 2030 que en el fondo, bueno, primero quería hacer una foto, ver cómo estamos, desarrollar una metodología que ahora es para la soja pero que puede utilizarse para otras materias primas, saber cómo estamos en esos dos parámetros, en aquella soja que utilizamos y se produce de una manera sostenible, entendí, de una manera amplia y si afecta o no la deforestación y en base a los resultados hacerse una agenda que acababa el 2030 con marcándose unos objetivos. Ese ejercicio que hicimos en el 2020, en realidad, por la pandemia, hubo que atrasarlo al 2021 y que hicimos partners allí, nos dio resultados sorprendentemente buenos. vimos que los tres grandes orígenes de soja para España, Estados Unidos, Brasil y Argentina, pues que el 100% de la soja producida en Estados Unidos ya estaba reconocida por la Unión Europea como producía de manera sostenible y que además no contribuía a la deforestación, que no se producían zonas deforestadas. Pero es que Argentina, que es el país que ha trabajado más en estos años por distanciarse de Brasil, realmente, estratégicamente, nos encontramos que las cifras nos daban que más de un 90% de la producción de soja argentina, 90, 91, ya tenía ese carácter. Hay mucho más que trabajar en Brasil, donde estamos en cifras del 70 y algo. Pero lo que sí que podemos asegurar es que de aquí al 2030, esos son los objetivos del sector, que se los ha calendarizado y puesto una serie de acciones, de medición, acciones correctivas, que para el 2030 nuestro objetivo es que el 100% de la soja que se utilice en la alimentación animal en España, sea mucha o poca, veremos a ver el tema de los insectos, será producida sostenible. Y además, todo esto lo hacemos porque lo que queremos es poder demostrar que la carne producida con los animales que alimentamos conjuntamente reviste ese carácter y pueda orgullosamente defender esa característica en su internacionalización. Y lo puede decir en China, o en China hoy, mañana en Corea, en Filipinas o donde sea. Para nosotros eso es vital, sobre todo vinculado también incluso a las huellas, huella hídrica, huella de carbono que obviamente se va sumando. Y el tema de la importación nos repercute y en este caso este aspecto que ha hecho CESFAC específico de adelantarse y tener unos objetivos que nosotros pues francamente los damos como muy bienvenidos porque es uno de los problemas que nos suelen achacar al sector de que el sector cárnico en este concreto del porcino está contribuyendo a la deforestación. Pues no, gracias al trabajo que se está haciendo desde la parte de alimentación se puede demostrar que tenemos un camino claro que no es tanto lo que nosotros importamos de las zonas delicadas y que obviamente pues hay que hacer un esfuerzo por parte de los operadores a un paso más no solo hacerlo sino demostrarlo que es la base de la certificación y ahí es donde estáis y ahí es donde estáis vosotros. Para ir terminando y simplemente por un apunte que es también otra de las novedades que tenemos dentro de la fabricación y dentro de la sanidad animal que son los piensos medicamentosos. Tenemos una estrategia de reducir absolutamente el consumo y la utilización de antibióticos y ahora tenemos una nueva normativa de piensos medicamentosos en los cuales se va a hacer cada vez más complicado la producción de piensos medicamentosos. ¿Cómo veis? ¿Creemos que en esa línea de reducir el uso de antibióticos puede ser que una de las cosas que hay que ir quitando sean precisamente los piensos medicamentosos? O sea, CESFAC hizo un debate interno hace años. Público, pero sí interno y muy exhaustivo durante un año también es la forma muy de trabajar de CESFAC. Primero tenemos los elementos, lo reflexionamos y luego ya ponemos unos objetivos. Entonces cuando se plantea esto hicimos un debate, nos adelantamos, pues un debate en el que cualquier posición estaba considerada. Bien, renunciar todos como sector al uso de esa herramienta terapéutica, los piensos medicamentosos, por lo menos en la alimentación, independientemente de que la medicación a un animal enfermo se puede incorporar en muchos puntos. De otras formas. Por la bebida, etcétera, temas de manejo, o bien seguir apostando en mayor o menor medida por mantener esa herramienta. Fue un debate en el que realmente casi casi te diré que la moneda podía haber caído a ambos lados, pero en el fondo prevaleció en la junta directiva que realmente es el sanedín de las decisiones estratégicas. Lo comparto porque yo también, obviamente. todas las tenemos y son las que nos tienen que decidir el camino en nuestras juntas directivas. Pues ahí al final se decidió, mira, como en el fondo hay una cultura muy productivista en España, muy de agrónomo, casi diría, más que de veterinario, pero se dijo, mira, es una herramienta, es una herramienta probada, útil y que además hasta por bienestar animal no se puede renunciar o por lo menos no se puede renunciar por lo cual CESFAC, a diferencia de otros países, por ejemplo Holanda, dijo, no, vamos a apostar por el mantenimiento. Eso sí, vamos a apostar por un mantenimiento con un uso más controlado, intentando mejorar la utilización, el manejo, la alimentación, los periodos de retirada de una manera más exhaustiva. Fue una decisión CESFAC que se transformó en una decisión país y ahí hay que reconocer a mucha gente en la administración, en el Parlamento Europeo, no quiero decir nombres porque seguro que me dejaba alguno que dieron ello y que han trabajado y que lo han conseguido. Y además incluso desde el punto de vista de costos de producción, claro, la renuncia a la utilización de esas herramientas terapéuticas, vemos el caso de Países Bajos, les ha repercutido únicamente esos costos de producción y de ahí una buena parte de su reducción de capacidad productiva. O sea, yo creo que la decisión estratégica de CESFAC fue la correcta. Ahora bien, bueno, nosotros queríamos un uso más limitado. Sinceramente, nos hemos pasado un poco de fenada a nivel de Parlamento. Quiero decir, se han hecho tantas limitaciones que hay determinadas cabañas para las que ya es imposible utilizar esas herramientas. Se limita mucho y no olvidemos que en España la mayor parte de las FEDICAS siguen siendo multiproducto, un porcino menos, desde luego. Sí, pero para otras especies menores, sobre todo, pues es un poco complicado. Por lo cual, el escenario es vamos a tener que utilizarlas cada vez menos, se van a seguir utilizando, pero cada vez menos y una manera más controlada. Y el escenario ideal sería que a medida que vamos incorporando, que todavía no está plenamente en vigor porque falta una parte de decreto nacional que complemente más que transponga a la europea, pues que en este periodo que tengamos de adaptación, por un lado, aprendamos a vivir con la adaptación, pero por otro lado, introduzcamos alternativamente ciertas mejoras de manejo, más en la producción ganadera, de tal modo que de todos modos se utilicen cada vez menos y llegan a un equilibrio. Entre nuestro margen más reducido que otro. Y yo creo que es fácil. No, yo creo que eso y sobre todo lo compartimos desde el punto de vista de la producción, es decir, sabemos cuál es el objetivo y sobre todo con la estrategia Fartufor reducir el uso de antibióticos. Una forma, desde el punto de vista del cuidado de los animales, sencilla de medicar, obviamente, pues es el piso medicamentoso, pero sabemos que tenemos que ir hacia otras estrategias de mejorar la sanidad para necesitar el menor uso de antibióticos posibles y obviamente las fábricas hasta ahora mismo han estado haciendo una labor fantástica que es la posología ideal para los cerdos y para las especies tener los antibióticos disponibles, pero no cabe duda que hay que ir avanzando y hay que seguir evolucionando y la verdad que es un placer hacerlo de la mano con vosotros, con los fabricantes de pienso, nuestro primer pilar a la hora de producción. Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros en este podcast, Jorge, y a seguir trabajando y a seguir colaborando por los sectores ganaderos, así que nuestro ánimo y nuestro apoyo para vosotros. Gracias, Miguel. El placer es todo nuestro. Hasta la próxima que te invitemos aquí otra vez. Estupendo. Muchas gracias. Acabas de escuchar The Farm on Air. Te esperamos en el próximo capítulo.